La verdad es cultura, somos cultura. 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 streaming de películas para ver en casa y a usted le gustaría mucho doctor Fernando porque es en París y precisamente esa es la historia de pues un escritor actual que a las 12 de la noche ocurre una magia y llega al París de los años 20 y se reúne bueno con una cantidad de escritores famosísimos como Salvador Dalí, Pablo Picasso también sale con un montón de con Fitzgerald con Ernest Hemingway bueno es es maravillosa es una historia bien curiosa para que la vayan a ver y como les decía el director de esta película y además es el guionista y actúa creo que también en un par de escenas Woody Allen doctor Fernando sus 87 años ya ha anunciado que viene su retiro ha hecho no sé cuántas películas y esa película es película francesa o americana no es americana es americana es un un escritor americano de películas que tiene allí como una crisis creativa pero va a un viaje con su prometida a París y con su familia con la familia de su de su de quién va a ser su esposa y bueno tiene allí esos encuentros que me imagino que serán fruto de su imaginación pero tienen que verlas muy interesante un poco para encontrar esa chispa que a veces perdemos de lo que nos gusta hacer o o del trabajo que hacemos y le perdemos ahí a veces un poquito de pasión y bueno esta película lo que hace es recordarnos no cómo recuperarla y cómo cómo podemos recuperar esa chispa de hacer lo que nos gusta doctor Fernando se las recomiendo sólo que la trama se desarrolla en París pero es una película americana son actores americanos de hecho es protagonizada por Owen Wilson y Rachel McAdams ambos americanos vayan a verla está muy buena pero la noticia con esta película doctor Fernando es su director Woody Allen que como les decía ya va a cumplir dentro de muy poquito 87 años tiene toda una vida en Hollywood y ya anunciado por allí en una entrevista que hizo a través de la red social instagram con el actor Alec Baldwin dijo que él ya estaba cansado de hacer películas que ya no le provocaban lo mismo que el Hollywood había cambiado que la industria del cine había cambiado porque antes se hacían películas para estrenarse en los teatros en las salas de cine en todo el mundo y eso generaba siempre un revuelo y duraban muchos días en las taquillas en las salas perdón en los exhibidores pero ya hoy en día eso no pasa duran muy poquito en salas y luego pasan directamente a las plataformas de streaming entonces como que ya no tiene ese esa emoción de estrenar películas para millones de personas sino que a veces quedan allí en los catálogos de las plataformas y puede que la gente la vea puede que no y eso a él ya no no le apasiona dice que eso eso ha hecho que cambie en la industria y que él ya no quiere hacer entonces más películas que hará una o dos y que ya definitivamente se va a retirar que la pandemia doctor fernando esos días que estuvimos en casa encerrados durante mucho tiempo que le permitió compartir más tiempo con su familia además de escribir antes siempre sólo hacía los guiones y dirigía películas y bueno hacía de actor ahora se ha dedicado un poco más a escribir novelas y escribir ensayos le ha gustado más esa actividad en este momento de su vida entonces este director famosísimo en hollywood ya está muy cerquita de su retiro el doctor fernando de la industria de sí aprovechen para el audi al en sí señor cuántas películas de audi al en no uis doctor fernando ha hecho muchísimas de la vida de hollywood está relacionada con este personaje que a sus 87 años dice que ya está cansado de tanto cine pero que no quiere dedicarse a descansar sino escribir otras cosas como novelas por ejemplo bueno como novelas ensayos mi director fernando tiene más de 45 películas y muy famosas este está annie hall que es del 77 si no estoy mal media noche en parís que es la que yo les recomiendo mucho que me encanta que es del 2011 unas más nuevas también blue jasmine del 2013 con kate blanchett creo que se ganó ella un oscar o estuvo nominado un oscar por esa película que es como una adaptación me parece a mí de un tranvía llamado deseo de tenis y william también está de tenis y williams sí 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 que en realidad es para teatro para teatro pero luego hemos visto varias adaptaciones de esa película creo que la más famosa es con marlon brando seguramente usted sí la vio hace mucho tiempo hace mucho tiempo en el teatro teusaquillo aquí en bogotá y señor esa creo que fue la primera vez que la llevaron a cine y muchas woody allen tiene muchas películas vicky cristina barcelona café society bueno un montón doctor fernando lo que les digo más de 45 películas ha hecho este director muy polémico también hay allí una en su familia un caso de acusaciones por parte de su hija de abuso nunca se ha comprobado si eso es cierto o no su esposa es mucho más joven que él bueno ahí siempre ha estado como en polémica y una particularidad de sus películas es que así como cuentin tarantino a woody allen también le gusta a ratos aparecer en sus propias producciones como actor un papel secundario o en alguna escena pero siempre lo vemos allí también en pantalla en sus películas háganse un maratón el fin de semana de películas de woody allen para bueno ya irse despidiendo del trabajo de este director doctor fernando un estreno me contó nicolás ayer nicolás reyes nuestro experto en cine que el actor vigo mortensen me encanta si no se acuerdan a quién es hizo una película muy reciente que se llama green book que se ganó el oscar a mejor película ese año muy buena es de la época más fuerte de racismo en eeuu vigo mortensen y colin farrell también si no lo tienen así en el radar en la cara él fue el que hizo interpretó alejandro magno en una película también reciente que hicieron sobre la vida de alejandro magno colin farrell lo protagonizaba y van a ser doctor fernando van a estrenar a finales de perdón a principios del mes de julio una película que se llama 13 life o 13 vidas y esa es la historia no sé si se acuerda doctor fernando de estos 12 niños eh tailandeses eh jugadores de fútbol que se quedaron encerrados eh atrapados con su entrenador en una en una cueva en tailandia en el dos mil dieciocho que se hizo todo un despliegue para poder rescatarlos el mundo entero estuvo pendiente cindy sí señor sí señor el mundo entero hazaña fue una hazaña eh estos niños se quedaron con su entrenador encerrados en esta cueva hubo una época de lluvia muy dura por esos días y creo que por lo menos el rescate duró unos dos o tres días y debían hacerlo eh pues por el agua o sea crearon un canal por el agua porque la cueva se había inundado y dos abusos fueron los encargados de pasar de un lado a otro con las 13 personas con los 12 niños y su entrenador todos salieron con vida eso lo sabemos no les estoy haciendo spoiler de la película pero entonces estos dos actores van a protagonizar eh esa historia van a ser una película basada en esa historia y van a interpretar a los dos buzos que sacaron a estos niños y al entrenador de eh la cueva me parece maravilloso me gustan las películas basadas en hechos reales está muy buena doctor Fernando aquí me ponen me dan el dato el estreno en cines a nivel mundial va a ser el 29 de julio yo les había dicho a principios de junio pero no a finales 29 de julio y a partir del 5 de agosto se va a poder ver en la plataforma de Amazon Prime Video el que sea usuario de esa plataforma va a poder ver la película sino a partir del 29 de julio podemos ir a cine para verla dice doctor Fernando ¿Cómo se va a llamar la película o cómo se llama la película Cindy? Sí, se llama Thirteen Life o Trece Vidas Thirteen Life eh Trece Vidas y doctor Fernando está tan bien hecha el actor el director es Ron Howard y que el mismo que los mismos Diego Mortensen y Colin Farrell entrenaron hicieron las escenas con los dos buzos originales con los de la vida real con los que hicieron eh la misión de sacar a toda esta gente a través de un canal pues acuático porque la cueva se inundó y de sacar a todos los niños eh por allí entonces está muy bueno está bien entrenado ya el trailer está disponible a través de YouTube lo pueden ver para que para que se animen entonces este estreno muy esperado doctor Fernando 29 de julio en cines y a partir del 5 de agosto en Amazon Prime Video les tengo más noticias que me contó Nicolás ayer 397 nuevos miembros doctor Fernando se unen a la Academia de Cine de Estados Unidos recordemos que la Academia de Ciencias Cinematográficas como le llaman son las que entregan los premios Oscar a principios de este año vimos como Will Smith desafortunadamente por ese hecho tan bochornoso que ocurrió en la entrega en la última entrega de los premios con el golpe que le dio al animador de la noche lo sacaron lo expulsaron de la Academia pero este año entonces entran 37 nuevos miembros incluidos la cantante Billie Eilish también la actriz que es inglesa pero vivió muchos años en Argentina Anya Taylor Joy es de la nueva digamos de esta nueva generación de actores es la que protagoniza la serie Gambito de Dama me parece que se llama esa movida de de la jedrez bueno ya les confirmo el nombre también el actor Jamie Dorman y también una de las productoras de Disney Studios Dana Walden hay muchísimos actores importantes doctor Fernando en esta nueva lista de artistas que van a integrar la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos se dice que está integrada esta lista por el 43% son mujeres y el 37% pertenecen a comunidades étnicas raciales recuerden eso que estamos viendo allí en esta Academia de lo Políticamente Correcto entonces se entregan más premios y se nominan a más actores o productores o guionistas o directores de fotografía que sean de color o que pertenezcan a alguna etnia y doctor Fernando de los 397 el 50% hacen o son oriundos de países diferentes a los Estados Unidos de 53 países fuera de los Estados Unidos y el otro y el otro 50% pues de personas y actores estadounidenses no incluye nada más actores hay productores hay directores de reparto de jefes de fotografía hay también personas que tienen que ver con el vestuario con el maquillaje editores bueno de todo incluso también de mercadeo y relaciones públicas porque también las películas pues hay que publicitarlas creadores de bandas sonoras músicos bueno hay una cantidad de personas entonces en esta lista de 3397 nuevos miembros de la academia y doctor Fernando para cerrar nuestra sección de cine el día de hoy una noticia que todavía perdí la apuesta pero ahí me siguen metiendo el dedo en la llaga y es que doctor Fernando Top Gun Maverick esa última película o la más reciente de Tom Cruise doctor Fernando ya establece un récord de taquilla y la película ha logrado superar los mil millones de dólares en recaudo en todo el mundo se ha convertido en el estreno más taquillero del año 2022 ha superado la segunda película del superhéroe Doctor Strange en el multiverso de la locura y entonces Tom Cruise ha superado todos los récords de taquilla no hay ninguna de sus películas que haya logrado recaudar esta cantidad de dinero mil seis millones de dólares en venta de boletería la gente va a comprar la entrada para ver la película se han recaudado mil seis millones de dólares en todo el mundo con esta película qué barbaridad qué cifras sí señor quiere decir que todo el mundo la está viendo que le ha ido muy bien seguirá unas semanas más en taquilla ya tiene yo creo que unos dos meses debe ir ya para unos dos meses casi en las salas de cine quien no se quiera animar a ir a cine pues va a tener que esperar que salga en alguna de las plataformas para ver cine en casa pero por el momento solo está disponible en salas de cine mil seis millones de dólares en todo el mundo un récord de taquilla como les dije es la película que más ha vendido entradas este año y también es la película que más ha recaudado dinero en taquilla que ha hecho Tom Cruise ninguna de sus otras películas ha logrado estas cifras bueno pero le insisto usted no creía no señor por eso le digo me siguen dando el dedo en la llaga ayer Nicolás me enviaba la noticia unas discusiones muy encendidas con Nicolás Reyes sobre el particular pero ahí Tom Cruise hace de piloto pero lo hace de verdad porque Tom Cruise es piloto pero lo habilitaron como piloto de avión de guerra para que pudiera filmar algunas escenas no es así si si señor así así ha sido pasa lo mismo con la película que les he contado hace poco que se va a estrenar a finales de julio que utilizan aviones de verdad en la anterior con los buzos de verdad siempre hacen mucho los directores de cine esto doctor Fernando para poder garantizar la credibilidad de la película o sea que de verdad uno se sienta o sienta que el actor está interpretando su papel y si así es y como le decía es la única película de Tom Cruise que ha logrado esta esta taquilla pues todos los récords batió todos los récords Top Gun Maverick no la he visto si le debo decir a nuestros oyentes que todavía no ha podido ir a verla pero espero muy prontico sumarme entonces doctor Fernando también una boleta más a esos mil seis millones de dólares bueno no está mal la cifra ¿no? Tom Cruise no no señor uno de los grandes actores de nuestro tiempo y de los más exitosos pero nunca había llegado a la cifra mágica de mil millones de dólares repito la cifra mil millones de dólares en taquilla y la película lleva ¿cuánto dice usted? ¿unas dos semanas? yo creo que no 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 ya va a cumplir creo que dos meses en cine ah dos meses dos meses sí 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 ya tiene debe ya ya es viejita para los dos meses es viejita es viejita es viejita sí le digo que sí porque ya no duran tanto las películas en cine los estudios la proyectan decía Woody Allen en esta entrevista que él se quería retirar porque las películas duraban en sala de cine entre cuatro semanas por allí si tenían suerte unas seis y luego inmediatamente iban a las plataformas esta ya va a cumplir ocho semanas doctor Fernando en en cines ¿no? entonces sí sí ya podríamos decir que que es viejita que ya tiene mucho tiempo pero nada todavía se puede se puede ir 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 a ver entonces súmense dicen que es buenísima la crítica le ha encantado tiene muy buenas muy buena puntuación en los portales especializados en crítica de cine entonces pues nada doctor Fernando más bien estamos estamos ¿cómo se dice? out porque no la hemos no la hemos ido a ver no la hemos ido a ver nos vamos nos vamos a ir a cine pronto para contarles qué tal muy bien sí señor por el momento doctor Fernando todo nuestro miércoles de cine en la hora de la verdad ocho de la mañana cincuenta y un minutos